Ya están tirados para allá ahora ¡Maique! No, fuerte, fuerte ¡Maique! Más fuerte, Maddie Maddie más fuerte y no se quita Llamar a Maddie que es tío que se escapa ¡Maique! Tío, ya, polla Maddie, mírame ¡Marche! El potorro cortado No pasa nada, tenemos más ¡Hola! Te veo oscura, pero bueno ¡Saluda a la gente! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Maique! ¡Aquí no! ¡Vamos a saludar a alguien! ¡Que no! ¡Que llame a Maddie! ¡Salúdalo tú! ¡No, pero eso no me puedo! ¡Eso no puede!